Dominica Networks presenta Muchos están despistados, otros simplemente no saben cómo solicitar su visa. Aquí tenemos la solución. Si quieres saber de visas y quieres ganarte tu boche, para eso... Ya de vuelta aquí en El Gusto de las 12, dándole la bienvenida a la doctora Satira Model, que se ha dedicado a unificar familias. Familias que están aquí, se han separado porque sus padres, sus hermanos, sus hijos están en los Estados Unidos y ellos quieren reunificarse. Y ella, la doctora Satira Model, puede hacer eso posible para todos. Bienvenida, doctor, al programa. Ella habla bonito de eso. Sí, a veces ella se impida. Ella habla bonito, porque al final, al final, lo que importa es la persona, como dice. La persona es lo más importante. Yo quiero, yo estoy sorprendida. ¿Y de qué usted está sorprendida? Porque yo quiero mandarle un saludo a una enferma. A una enferma. No es que ella esté en un hospital, pero esta mujer tiene que estar enferma. ¿Por qué? Oiga, oiga, oiga esto, ve. ¿Qué dice? Ella manda por el... Yo estaba viendo el programa mientras venía. Yo tengo chofer, mi amor. Sí, claro, yo lo sé. Usted tiene su chofer. Yo lo venía viendo por ahí por las redes, viendo a yo jugo este, a Blay, a la rubia este. Al feo de Juan Carlos. Y al que era goido, está un galán, ¿no? Sí, está buen mono. Pero es lo que prohíben bueno. Está como aceitoso, Juan Carlos. Sí, tampoco aceitoso. Hay que bajarle un chingo. Sí, sí, sí. Tiene que bajarle. Adiós, pues. Ese es el último refresco, pues yo lo que bebo es Hugo. Oye. ¿Y qué pasó, doctor? Jenny Martínez dice que Ñonguito te amo. Usted tiene que estar... Ay, pero... Pero presentamela. Señores, dice... Mira, pero tú estás casado, mi amor. No, pero es para conocerla. Este hombre infiel es que... No, nosotros no somos infieles, no. Usted es infiel. No, no, yo no. Usted es infiel. Está diciendo que no es que presentamela, señora. Preséntamela. Señores, tienes que estar locas. Está ciega, está ciega. ¿Qué quiere Martínez? Que Ñonguito te amo. ¿Qué? Pero para más, Ñonguito. Pero están diciendo que está loca, sí. Se viene regalado. Las innombrables están acabando. Oye, una mujer que viaja en Brooklyn. Se viene regalado. Una mujer en Brooklyn. Ñonguito te amo. Te amo. Viene tanta gente que ama a él. Te amo. Vamos a la llamada, doctora. Vamos a la llamada. 809-539-8850. Unos teléfonos que lo tienen digital. Ñonguito hablando con esa voz tan fea. Pero bonito que lo dije. La doctora votó. Ahí están los teléfonos. Ahí están los... Aquí me preguntan que cuáles son los... El gusto. Llama ahora a la cabina del gusto. 809-539-8850. El gusto de las doce. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está el teléfono. 809. 539-8850. Oígalo con una voz linda, vea, oiga. 809. 539-8850. Él tiene varias voces. Santamente. Ah, pero me llegó una pregunta por aquí para usted, doctora. Es lo que dice. Hay una llamada buena. No me pregunte. Buenas tardes. Buenas tardes, equipo. Adelante. Adelante con su pregunta para la doctora. ¿Puedo bajar el teléfono, por favor? Doctora. Sí. Yo trabajo aquí en Adelante con París. Yo soy... Aminito una ruleta. Ustedes apuestas y... ¿Puedo solicitar? ¿Qué es lo que dice? Que yo aminito una ruleta. A ver, ¿sabes, verdad? Aquí en Adelante con París. En Adelante con París. Ustedes apuestas, ruletas, apuestas. Sí, sí, se lo coloqué. Un pote y mi pecho. ¿Dónde la bonita está acá? ¿Yo puedo ir a tu dictavista? Yo no lo hago, güey. Sí, que es que él administra una ruleta. De la que tú estás... Que se buscan unos pesitos ahí apostando. En Adelante con París. Que si él califica para una visa. ¡Esto es un juego ilegal, mi amor! ¡Qué ilegal eso! ¡Es ilegal! ¿Ustedes tenés estos juegos? Dije, ¿qué? Casino, una ruleta con clavos. ¿Esa es? ¿Te le ponen ni más, me? Sí. Dice por aquí... Claro, con clavos. Claro, con clavos. Me dice el amigo Juan Samuel. Doctora, taseando en la ciudad de Nueva York me encontraron 10 mil dólares falsos y una pistola. Me deportaron. ¿Usted cree que me darán un perdón para regresar a los Estados Unidos? No, para regresar es para acá. Ahí lo van a mandar el desgraciado. Ahí lo mandan ya seguro, seguro. Pero de verdad... Mira, los gringos porque son una gente decente. Pues yo los mando con trepa de cosas. Con trepa de cosas. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dicuna pistola y 10 mil dólares falsos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Su pregunta a la doctora. Doctora, ¿usted votó por quién? ¿Qué 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 por quién usted votó? Yo no escucho la llamada. ¿Usted oyó bien? No se está escuchando. Yo no fui a votar. Yo no fui a votar. Ella no vota. Muy bien. Aquí yo tengo una llamada que me llega por Instagram. Gran doctora Modelo, un amigo viajó con un machete en el 2009. Ahora su pasaporte se venció. ¿Cómo puede hacer para renovar el machete? ¿O tiene que buscar visa ahora? Ah, no. ¿A él le fue bien con el machete? Sí, él debería de ir. Ahora que lo van a agarrar. Que vaya con ese mismo. Yo no creo, mi amor, que esté viajando con machete. Porque ya todos los mecanismos de seguridad que existe, no hay forma. Pero que vaya el pasaporte y le diga, vea, esto es un machete. Yo quiera que usted me lo revale. Claro, adiós. Me lo van a renovar. Adiós, pues esto es loco. Estoy como bruta. Renuévame el pasaporte y que salga igualito. Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, doctora. Adelante. ¿Qué universidad fue que ella estudió con ese vocabulario? Que ella vivía en un barrio. Pero que el barrio no tiene que vivir. Orgullosamente, mi amor, y soy de un barrio, vea. Yo no tengo que vivir. De Santiago, de Santiago. Pero ¿y a usted qué le importa? Pero venga acá. Diga, ¿en qué universidad fue que yo estudié? Una de las mujeres más preparadas y más leídas. A usted que está llamando a un programa, seguro se está en su casa, haciendo nacha, chancleteando. Ya, doctora, no le digas más. Yo no le voy con más de 37 años preparada. Buenas tardes, doctora, ya. Oh, Dios, pero venga acá. No, no maltrate los traductores. Buenas tardes. Ella quiso maltratarme a mí. Doctora, escuche la pregunta. Orgullosamente de un campo. Es Cibao. ¿Qué es esto, doctora? Escuche la pregunta. Buenas tardes. Buenas. Adelante con tu pregunta. Discúlpeme, caballero. Discúlpeme. Ahora, después que le dijo esto a la otra muchacha. Ay, caballero, ¿qué me importa a mí? Buenas tardes. Su pregunta, amigo. Doctora, mi primo tiene una gata. ¿Una qué? Una pelea. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una gata con papel en Estados Unidos? Si yo se case con ella, me sabe lo que pasó. Sí, con la gata. Sí, con la gata usted va a casar, sí. Porque quizá tú crees que la sofilia está aprobada también. Imposible. Señor, pero hay gente bruta. Generalmente, desesperada por visa. Oye, ¿a casarse con una gata? Pues yo no entiendo. Aquí. Buenas tardes. Última llamada ya. ¿Ultima llamada? Sí, última llamada ya. Buenas tardes. Tenemos chavos. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Última pregunta, su pregunta, doctora. Adelante. Yo no tengo visa, pero yo creo pavo. Entonces yo quiero llevar un pavo para el Día de Acción de Gracia en Estados Unidos, pero yo creo que ya hablo de día ahora, porque yo lo hago. Sí, usted, señor, pero es fina. ¿Qué buena está esa? Eso es lo que ella llama genial, es genial. Eso es lo que ella quiere quedar, y eso es charlatán. Dice que el país es malación del pavo. ¡Llega, llego el pavo! ¡Llego el pavo! Señores. Nos vemos, doctora. Disculpe, Jenny Martínez sigue insistiendo. Mi amor, ve a un psicólogo, de que te amo, Yunguito. Te amo, Jenny, mi amor. Ve a un psicólogo. Hay Ricky Martin. No, Ricky Martin de la radio. Hay nene bomba, óigalo. Vitico Bomba. Mira, a ti te van a votar si tú sigues de contento. No, pero tú sabes que yo, yo lo que hago es que le, le hago el favor de devolverle el cariño. ¡Mira, extraño! El cariño a la gente que lo quiere. Doctora, muchas gracias por... Dejame va a salir una cosa. No, no, cuidado, cuidado. Dejame va a salir una cosa. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el miércoles. ¿Quién va a venir para que te vienes? El miércoles los espero aquí. Dos en mediodía. Continuamos con el programa. ¡Suscríbete al canal!